¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz, nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal y hoy te traigo un nuevo tutorial de Excel. Me habían hecho una consulta, sobre todo con el tema de redondeo. Vamos a explicarlo aquí, voy a digitar 255 y lo que me habían hecho la consulta consiste en lo siguiente. Aquí tenemos 255. La consulta que me habían hecho es convertir esto 255 a 250. Si yo tengo 258, igual, redondear a 250. Si yo tengo 251, igual, redondear a 250. Entonces, vamos a ver cómo hacemos este pequeño detalle. Aquí, por ejemplo, vamos a complicarlo un poquito más. Punto 99. Y tenemos que redondear a 250. Vamos a considerar aquí 250.01 y también tenemos que redondear a 250. Como pueden ver, tenemos ya tres escenarios distintos. Entonces, para lograr esto, hacemos lo siguiente. Presta atención, igual, redondear. Mira, redondear, elegimos el número y en dígitos vamos a considerar el número de decimales menos 1. Con el objetivo de redondear a decenas. Aquí me está redondeando al próximo, a 260. Aquí también a 260. Y solamente tenemos uno que me está redondeando a 250. Ahora sí, vamos por la solución. Aquí, al primero, a este número, vamos a abrir otro paréntesis. Lo que voy a hacer con este número es restarle 5 unidades. ¿Sí? 255 menos 5, de tal forma que automáticamente pueda redondear a 250. Cerramos, damos un Enter y ya lo tenemos. ¿Sí? 255 estamos redondeando a 250. Arrastramos nuestra fórmula y 259.99 estamos redondeando a 250. Arrastramos nuevamente nuestra fórmula y como pueden ver, hemos logrado lo que se pretende hacer. Estamos redondeando a 250. Hecho esto, entonces a los números que tenemos, copiamos, pegamos nuestra fórmula, ok, disminuimos el tamaño, doble clic y hemos solucionado. Vamos a ver por aquí al azar, por ejemplo, 277 a 270. Bajamos 382 a 380. Aquí, 418 a 410. Igual por aquí, 596, estamos redondeando a 590. Aquí, este número más grande, 9776 a 9770. Como pueden ver, tutoriales simples y sencillos para todos ustedes. No olviden suscribirse al canal que pronto estaremos subiendo más videos. Hasta pronto. ¡Gracias!